La policía desenterró a su padre hoy. ¿Creen que alguien lo envenenó? Parece que soy sospechosa. Abrí la amenazó su pasado. Trae al famoso abogado. ¿Quieres seducirme? A Gabi la amenazó la seducción. Y mientras unas amenazas pudieron controlarse, otras quedaron en libertad. Esposas desesperadas. Lunes a viernes, 13 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Tengo dos días libres por Navidad. Y voy a dedicarme a ser una buena mamá. ¿Qué merece que has hecho con mi madre? La Navidad. Porque la Navidad está a punto de comenzar. Voy a hacer Santa Claus para un niño. Y las sorpresas también. Shake it up. De lunes a viernes, 17 horas. Canal 11. Somos una sola familia. ¿Qué sucede? Hay alguien en la habitación. Solo con invitación. ¡Logs! ¡Abre! Smallville, lunes a viernes, 18 horas. Canal 11. Somos una sola familia. La Navidad. La Navidad. La Navidad. ¿Sí? ¿Ya le enviaste tu carta a Santa? Y las visitas inesperadas también. Es extraño. Está congelado. Sí, ¿ves? Hay una cara. Eso no estaba el año pasado. Cobb's Whisperer. De lunes a viernes, 19 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Para ti. ¡Madre de madres! Sueño de sueños. No puede ser. Vas a estar en el retrato de familia con todos nosotros. ¡Sí! ¡Muja! Únete a mí. Mientras limpio esta ciudad. Nunca. ¡Ayúdame, lejito! Soy el predador supremo y tú la presa suprema. Navidad mágica de fin de semana a las 6 de la mañana. Canal 11. Somos una sola familia. Veremos a los más fuertes, a los más largos, a los más altos y a los más velludos. Y es muy dulce. Y lo más escalofriante. Los rostros que solo las madres podrían amar. Las hazañas que solo los locos pueden intentar. Récords en Tines. Sábado y domingo. 16 horas. Canal 11. Somos una sola familia. ¿Te gusta observarlo? ¿Qué es la respuesta? La respuesta está ahí. Está buscando. Eres el elegido, amigo. Buscar y destruir. Su vida tendrá un giro. Bienvenido. Al mundo real. A un mundo desconocido. En tanto que Matrix exista. La humanidad jamás será libre. ¿Has venido a salvar al mundo? Libera tu mente. Matrix. Jueves 1, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Veo que tu talento está por encima de un nivel físico. Bruce Lee. Icono del cine. Ahora depende de ti recuperar el honor perdido. Ahora tiene una gran misión. Ansío conocer a nuestro anfitrión. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es el arte de pelear sin pelear? Operación Dragón. Domingo 18, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. ¿Mataste alguna vez a alguien? Un senador debe morir. Una historia llena de terror. Este es el género. ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Pobrecito. El, un tipo duro. ¿Cuál es tu precio? ¿Dónde estás, misterioso? Esto es algo mucho más grande. Nombre clave Machete. Ex-Federal. Machete. Miércoles 28, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Aldo Manucci de Italia. Conocido en el medio. Como el zorro. No tendrás que estar preso mucho tiempo más. Tiene mil disfraces. Este fallado había Gina. Ahora planea algo muy importante. Están filmando una película. Pero el zorro no les fallará. La persecución del zorro. Sábado 31, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Ellos son nuestros aliados. No puede estar. Una noche con una misteriosa visita. La llegada. Sábado 7. No hay equipo que esté tan unido como nosotros, no. Un drama de una guerra que no llega a su final. Esa fue el arma anti-tanque. Corazones de hierro. Domingo 8. Cinema 11, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. 007. James Bond. 60 aniversario. Bueno, ¿y dónde reclutó todas estas bellezas? Seguiremos adelante como lo planeamos. Una conspiración y un misterio que resolver. ¡El fuego! 007 Octopussy contra las chicas mortales. Lunes 9, 20 horas. Canal 11. Somos una sola familia. Escribete. Feliz... ... ...